Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de junio Hoy quería hablaros de las novedades que llegan a las librerías este mes de junio y hay mucho por delante pero tampoco estoy tan ansiosa como en otros meses quizá porque me he tenido que estirpar Twitter del móvil he estado muy desconectada últimamente así que no siento esa presión de la hype sin embargo sigue habiendo muchas lecturas que me llaman mucho la atención y que llegan a las librerías durante este mes de junio una de las primeras novelas que llegan a las librerías durante este mes de junio es La Cicatriz de Chana Meryl me hubiese gustado haber leído hace ya mes y pico cuando salió pero no lo he podido leer y además es que no me da la vida pero que sepáis aquellos que estéis leyendo la trilogía Backlack de Chana Meryl que sale la segunda parte en la preciosísima edición que tiene preparadísima estoy segura nueva edición es la siguiente novela de la que os voy a hablar se publica también a principios de mes y se trata de Tú eres la noche de Frances Miralles es el tipo de novelas típicas de Frances Miralles hace como un mes que leí la sinopsis de esa historia me llamó la atención porque siempre me llamó la atención la motivación de sus historias y sobre todo me llama la atención la forma en la que escribe Frances Miralles que es algo que siempre me incita a leer sus novelas pero sé que al final siempre me deja un poco como falta de algo pero aún así sus historias siempre tienen un toque de carisma que me gusta me gusta leer la siguiente novela de la que os voy a hablar es Storm Sister es una novela que descubrí hace nada unas semanas y me llamó mucho la atención que publicaran una novela de este tipo es una historia metada en la época victoriana y que trata pues de unas hermanas, unas jovencitas que se dedican a la piratería básicamente promete bastante la portada la verdad es que me pareció tan recargada y opulenta que no me termina de gustar pero me llamó muchísimo la atención la sinopsis y su historia os animo por supuesto a que le echéis un vistazo y compartáis vuestra opinión sobre este tipo de novelas otra novela que se publica también a mediados del mes de junio es la segunda parte del Imperio de las Tormentas es decir, el demonio de las sombras la segunda parte de esta trilogía que estoy deseando o sea, estoy en que me fruto las manos y me sale un fuego estoy on fire por leer esta segunda parte ya sabéis que me gustó bastante la primera parte del Imperio de las Tormentas me gustaron mucho los personajes me gustó bastante la historia tenía sus más y sus menos con sus cosillas pero que me ha dejado muy buen sabor de boca y estoy deseando continuar con la trilogía y pues así da gusto o sea, 4 o 5 meses así estupendo o sea, yo así quiero todas las trilogías mmm... rapidito despachando otra novela que llega también a mediados del mes de junio es Sortilegio esta novela no la conocía mucho la verdad es que en la portada mesa típica que me llama la atención no me preguntéis por qué leí la sinopsis hace dos semanas pero es que he estado como en una época de sopor intenso y prolongado bueno, es una novela que no me llama precisamente la atención por su portada pero leí la sinopsis y me resultó curiosa no sé si lea esta novela más adelante si vosotros conocéis a la autora o habéis leído algo de ella y queréis compartir vuestra opinión yo os la agradecería muchísimo porque no he leído nada sobre ni opiniones ni nada sobre la novela ni sobre la autora así que voy un poquito a ciegas pero me llama la atención la sinopsis y me llama la atención pues un poco dejemos que el perro termine de ladrar un poco la motivación de la historia que os animo a que le echéis un vistazo y me contéis que os parece a vosotros otra segunda parte que llega a las librerías a mediados del mes de junio es los meses del león la segunda parte de los días del alcohol desde hace poco tenéis en el blog la reseña de la novela la primera parte así que os animo a que le echéis un vistazo si todavía no la habéis leído y yo por mi parte tengo muchísimas ganas de continuar con la novela que bueno, pues me he dejado con un poquillo de curiosidad no tengo especiales expectativas solo conoce la historia así que ya veremos no me había adelgarrado de que salía esta novela hasta hace nada y menos y me parece muy poco o sea, se me ha juntado todo el hate de golpe y lo he rezumado no me ha dado tiempo a asumirlo en fin, la novela que sale a mediados de junio es Brazales de duelo la sexta parte de la saga Missborn que no me he leído ni la cuarta ni la quinta pero se las ha leído mi novio y ya me ha dado a entender que y yo estoy que porque me parece imposible pero bueno, tengo bastantes ganas de empezar con la segunda trilogía de la saga Missborn y no sé cuándo la leer tengo muchas ganas de hacerlo pero como que no me da la vida para leer todo lo que quiero así que a la vez no, desde luego así que pronto me pondré con ella y tengo bastantes ganas pues eso de leerla, disfrutarla y de contárosla porque es que si no, no contigo la vida por último ya hablaros de El Bosque Oscuro de Sissin Liu la segunda parte de la trilogía de El Problema de los Tres Cuerpos que estoy deseando leer no sé cómo se me vaya a dar estos meses pero yo en cuanto pueda me encantaría poder leer esta novela y continuar con la historia porque ya sabéis que a mí El Problema de los Tres Cuerpos me encantó disfruté muchísimo de la novela el desarrollo, de la prosa, del estilo, de todo me encantó así que estoy deseando disfrutar de esta nueva entrega de la trilogía y pues eso, muchas ganas y es una pena que hasta finales de junio no llegue a las librerías pero no importa, no pasa nada aguantaremos con estoicismo igual que hemos hecho durante estos meses en los que no lo hemos tenido y tendremos que hacer lo propio hasta que llegue la tercera parte porque, bueno no habéis entendido, ¿verdad? en fin, eso es todo por mi parte vigilantes espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido un rato y si es así, dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nada, nos vemos en el próximo ¡Gracias!